Música ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de él? ¿De dónde es él? ¿A qué dedique el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Es un ladrón? ¿Qué me ha robado todo? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de él? ¿De dónde es? ¿A qué dedique el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Es un ladrón? ¿Qué me ha robado todo? Arréglate mujer, se te hace tarde Y llévate el mar aguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Que te sienta bien Que te sienta bien ese vestido gris Sonríete Que no sospeche que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname Perdóname Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugares se enamoró de él? ¿De dónde es? ¿A qué dedique el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Es un ladrón? Es un ladrón ¿Qué me ha robado todo? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugares se enamoró de él? ¿De dónde es? ¿A qué dedique el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Es un ladrón? ¿Qué me ha robado todo? ¿En qué lugares se enamó de él? ¿En qué lugares se enamoró? ¿En qué lugares se enamoró de yo? ¿En qué lugares se enamoró? ¿Se enamoró de él?